Muy buenas, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un unboxing de la colección de Star Wars Son varios Funkos que he estado esperando hace tiempo De dos tiendas Una es Jumbi Pop que me ha traído dos Funkos Y otra es una calza que hice en la tienda Juguetos Empezamos con este de la tienda Jumbi Pop Maze Window, me lo han traído super bien protegido Con protector Este Funko está bastante difícil de encontrar Y para la gente que colecciona Star Wars Está muy buscado Os lo voy a enseñar Es un cartonaje que me gusta mucho, de la Saba Y el Funko está muy bien logrado Con la espada morada En este Funko se nota Un poquito el molde antiguo Aunque ya no es antiguo antiguo No es tipo croissant Pero sí que se nota bastante que no es de los nuevos Este tenía ganas de tenerlo para ponerlo A la de Grebius De la misma tirada Sale aquí en la caja Este Grebius Ehh Qui-Gon Jinn Este no lo tengo Tengo la versión más moderna Y tampoco estoy muy decepcionada De no tenerlo Porque este sí que es más tipo croissant Y el molde nuevo me gusta mucho más Pasamos a enseñaros el siguiente También de la misma tienda De Jumbi Pop Este sí que tenía ganas de que llegara Este es más moderno Y es este Mandalorian de 10 pulgadas De los grandotes Vamos a abrirlo Este no lo copié en su momento Lo pedí más tarde Como decía Este lo pedí más tarde Porque al haber tanto boom del Mandalorian Me esperé un poquito Para ver si sacaban algunos que me gustase más Y me quedé con este Porque el metalizado de la armadura es Impresionante Si veis se refleja todo, todo, todo Es súper metalizado Además Por tamaño A mí me gusta cuando hacen Funkos que tengan Un funkito bebé Que lo llevan Como pasa en Imagina Academia El de Deku con Eri También lo cogí en 10 pulgadas Porque a proporción Lo veo mejor Como que queda mejor Este tiene todo de detalles Grogu bebé Es chulísimo Esta carita Veis el metalizado en toda la armadura Súper brillante Este va a quedar genial En mi colección Y Paso a enseñaros La casita que hice en juguetos Estos son Bueno, no lo he dicho El Mandalorian es de 2020 Y estos son más recientes De la Galactic Convention De Star Wars Este es Luke Es una convención de 2022 Ahora reciente Y Este El Star Trooper De la misma convención De 2022 Que vienen con la cajita Negra Así Con toques metalizados Que están muy chulos Para los que coleccionan En caja Están muy Muy logradas Estas cajas Por lo menos A mi me gustan bastante Vamos a verlos Estos cuando Los anunciaron No No pensaba A cogerlos Porque no No les vi No les vi Nada Diferente No me acabaron De convencer Pero una vez vistos En tienda Cambio de opinión Este es Luke Si veis Tienen La peana Plateada A diferencia De Cualquier otro Que tenga La peana Negra Y es El molde De look En una pose Así Casual Y está muy chulo Yo Tengo varios looks Pero no Así en esta pose Y La verdad Que este me gustó Bastante Vamos a ver El siguiente El Stormtrooper Si que No tengo ninguno Si que tengo Bastantes Concord de Star Wars Y Y por ahora No tenía Ningún Stormtrooper De De este tipo Así Blanco y azul Y al ver este Pues me decidí Ves También tiene La peana Plateada Y pues Es un Stormtrooper En su pose Típica Con el blaster Con los detallitos Azules Aquí en el lado Y la verdad Que muy logrado También Bueno Como todos Los funkos De Star Wars Son Googlehead Y nada Esto es todo De estos Cuatro Me quedo con Mi favorito Es Maze Window Y el metalizado De Del Mandalorian Es Impresionante Espero que os haya gustado Si queréis ver Unboxings De este tipo Tanto míos Como de mis compañeras Darle like Suscribiros Y darle a la campanita Nos vemos Y nos vemos ¡Gracias! Gracias por ver el video.